Como medida de protesta, los habitantes de la residencial Metrópolis San Gabriel depositaron la basura a las afueras del proyecto, ya que nadie se hace cargo de su recolección. Según vecinos, la recolección de los desechos no se realiza porque una parte de la residencial le corresponde a la alcaldía de Apopa y la otra a la alcaldía de Nejapa. Los residentes piden a las entidades correspondientes se coordinen y realicen la recolección de la basura lo antes posible, ya que esto genera un foco de infecciones. Este es un informe de laprensagrafica.com